PlayStation 5 Por el tele-incom Todo sería un mejor eslogan para PlayStation Excepto lo que ha hecho recientemente PlayStation Que es básicamente convertirse de una consola de videojuegos A un aire acondicionado Literal Bueno, no tan literal, pero sí Porque a fin de cuentas, ni ventiladores Entonces, si te lo pones delante, pues igual te da algo de... Pero todo el mundo está profundamente decepcionado Con lo que ha pasado recientemente con PlayStation Y es que, ¿cómo es posible que una compañía Multibillonaria Sea capaz de hacer algo tan atroz? Un diseño tan terrible Y diréis a algunos Ah, pero no está tan mal A mí me gusta ¡Silencio mortal! No puedes hablar No cuenta esa opinión Ahora, en serio, cuando yo lo vi por primera vez Lo vi así como de pasada Fue tipo... Me dio totalmente igual Pero tiene algo Tiene un punto Que a más lo ves A más te fijas en el diseño de la nueva PlayStation Más dices... Esto es horrible Esto no hay por dónde cogerlo Es incogible Para que me entendáis Voy a representarlo con unos cuantos ejemplos ¿Qué decís? ¿Esto es uno de los edificios de Dubai? ¿O la PlayStation? Obviamente es la PlayStation Porque el Photoshop a quien hiciera esto No se le da muy bien Pero podría pasar por un edificio de Dubai ¿Pero sabéis qué? No solo PlayStation ha decidido Que su nueva PlayStation va a tener este diseño de aire acondicionado Sino que además Xbox ha reducido en costes No gastando ni un dólar en el diseño Porque ahora Xbox es literalmente una box Llevaba mucho tiempo Xbox sin ser literalmente una box Pero a día de hoy Xbox es la única que su nombre es literal lo que ocurre Es una caja negra Me recuerda un poco a la caja negra de los aviones Que es literalmente una caja que se vuelve negra Cuando estallan en llamas Pero no sé cuál de los dos me gusta más En el sentido de cuál de los dos odio más Tengo una Wii Y tengo un router PlayStation 5 Real Madrid Honestamente no soy fan del fútbol Así que no lo pillo Esto tiene gracia para vosotros Para mí no tiene gracia Porque ni siquiera sé Supongo que es un estadio Pero ni siquiera lo entiendo Porque nunca he visto este estadio Así que me queda igual La PlayStation 5 es la excusa perfecta Para volver a la serie de Miami Vice City Versión prepubers Adolescentes Realmente la Play parece una mierda esta Con las camisas hacia arriba Es que es horrible A más lo veo Más me disgusta Al principio os lo juro Igual era como vosotros Pensaba Bueno no está tan mal Pero a más lo veo Más lo odio Es horrible Es que no hay por dónde cogerlo Fijaos en estas puntas Sin ningún tipo de sentido Estas puntitas de aquí Estas puntitas Son las que de repente Cae cualquier cosa Y encima Y se rompe todo Pero además ¿Por qué tiene esta forma tan fea? ¿Por qué tiene esta forma tan fea? No entiendo nada Cuando la gente hacía diseños fake De la PlayStation 5 Les quedaba mejor De los diseños asquerosos Que han hecho con la PlayStation 5 Fijaos en este Es como una PlayStation 1 Pero remasterizada Como más futurista Pero es una PlayStation 1 En realidad Si os fijáis Es el mismo diseño de la PlayStation 1 Incluso hasta esto Me parece más bonito Esto tampoco me disgusta ¿Cómo es posible Que gente Que hace Fanarts De la PlayStation 5 Cuando aún no había salido Sean mejores Que la propia PlayStation 5 No me lo explico ¿Qué es lo que eres? Una PlayStation 5 PlayStation 5 Además de aire acondicionado Es un ambientador De la sala Con el tufillo quemado Porque no aguanta los juegos Y está ya quemándose viva Edición Dragon Ball ¡Cacaroto! ¡Qué bueno este! Este es buenísimo Cuando no sabes Dónde está tu gato ¿Cómo lo llamas? Lo llamas Si a un mando de Xbox Le sumas Una camiseta De chica de tirantes Obtienes El mando De PlayStation 5 ¡Eh! Xbox No he hecho la tarea ¿Me la dejas? Ah Vale PlayStation Pero Modificalo un poco Que no se note Que copiaste ¿No tienes dinero Para una PS5? No te preocupes Agarra cualquier router Y ponle dos papeles Por los lados Literal ¿Es que es eso? ¡Literal! Es lo mismo Esto es un router De Virgin Media Que es una compañía telefónica De Reino Unido Y de Irlanda Es que literal Literal ¿Quién tuvo esa idea de diseño? Es horrible Lo peor es que gastaron millones En eso Habemos PlayStation 5 Y vamos tirando El humo de los porrillos Alrededor Esto es la mejor del mundo La PlayStation 5 Es el malo de Phineas y Ferb Pero se pone peor Es buenísimo El malo de Phineas y Ferb Es la PlayStation 5 Y Perry versión Black Es la Xbox Que es una puta Lo peor es que me imagino A los ejecutivos De Sony Y de Microsoft Viendo como Los diseñadores Presentan sus basuras Porque literalmente Sé como se hacen las presentaciones De diseño en general Y la gente lo que hace Es sacarle un millón De tonterías De significado absurdo A cosas que no tienen Ningún significado Dicen Porque la forma De las curvas De la Play Implica seriedad Y futurismo Pero al mismo tiempo Refleja como nuestra compañía Es capaz de hacer Bla 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 Lo que hacen es Vender una idea A los ejecutivos Una idea ridícula Que no tiene ningún tipo De sentido Pero si consigues tocar La fibra sensible De los ejecutivos Dicen Me ha tocado El arro Y eso es lo que tiene que hacer Un diseñador Para ser un buen diseñador No diseñar bien Porque esto es un aire acondicionado Sino ser capaz De estafar Lo suficiente A los tontos ejecutivos Que quieren un diseño tuyo Y lo mismo con este Este ya Este ya Este no me lo imagino Me imagino la presentación Del diseño de la Xbox Volveremos a nuestros orígenes Y reflejaremos Con la simplicidad Como es posible Que nuestra Xbox Sea tan buena Pero al mismo tiempo Tan simple Y volverá a ser de nuevo Una box Y la de X La de X El mando El mando Es una X Me los imagino así de estúpidos Ahora que lo pienso Momento Estamos entrando en un Bucle Illuminati Es posible Que Xbox Siempre fuera inclusive Mucho antes De que el lenguaje inclusive Con X Hermannx Estuviera de moda Es posible que Xbox Nos implantó el lenguax Inclusivex Antes de que nos diéramos cuenta Mediante sus mandos Poniéndonos la vacuna De la X He visto un Mundo nuevo Es un Es un Matito Air acondicionado O también puede ser La torre de Sauron Aunque no sé Que se rompe más fácil Si la Playstation 5 O la torre de Sauron Porque la Playstation 5 Por lo menos Aguanta Que le pongas Un miserable anillo Encima de estos bordes Eso por lo menos Creo que lo aguanta La torre de Sauron No aguantó Un maldito anillo Hizo así Pa' abajo También puede ser El pico del Pato Lucas Ahora es cuando El Pato Lucas Se llama diferente En Latinoamérica Y la gente se queda como ¿Qué? ¿Honda vital? ¿Cómo? ¿Se llama Pato Lucas También en Latinoamérica? No lo sé Todos sabemos que el Pato Lucas Es una copia del Pato Donald Solo puede haber un pato No, espera un momento No lo puede No sé cómo imitar al Pato Donald No lo puede 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 Olvidaos de lo que está intentando hacer De hecho voy a recortar esta parte después en el vídeo Oh no O puede ser otro pato Esto claramente es una copia también del Pato Donald El Planeta Tierra copió a Disney Disney tiene los derechos sobre todos los patos Que lo sepáis Disney adquiere absolutamente todo Próximamente al Planeta Tierra Se supone que es el Papa o es un chef Carajo Pero la verdadera pregunta es ¿Puede hacer café? Batman Yo soy un Xbox Series X ¿Se puede ser más redundante que esto? Y yo soy un PS5 Y básicamente nos va a usar para jugar FIFA y Fortnite Así que somos la misma pendejada Exactamente De hecho no se lo habéis notado Que en los últimos años los videojuegos se han estancado muchísimo en temas de gráficos Desde los años 90 hasta finales de los 2000 Hubo una subida extremadamente fuerte en calidad de gráficos Y cantidad de realismo y detalle en los gráficos de los videojuegos Pero llega un momento que los videojuegos ya han alcanzado un grado bastante tope de realismo Ya que de hecho muchas veces no quieres que un juego sea 100% como la vida real Entonces los videojuegos en temas artísticos han alcanzado un tope bastante duro Y creo que les va a costar muchos años seguir adelante para que los juegos actuales se queden visualmente viejos Sin ir más lejos si miráis cualquier juego de los años 2000 Podréis ver que se ve como basura Como por ejemplo por muy míticos que sean Los primeros juegos de Lara Croft son horribles Los ves a día de hoy básicamente pechos poligonales Que por cierto os diré Había mucha gente que se jalaba el ganso con los pechos poligonales de Lara Croft Es en serio Había mucha gente que hacía eso Demasiada gente Más de la que me gustaría admitir Y no os lo admitiré del todo pero habían amigos míos que lo hacían Que lo sepáis Pero en cambio a día de hoy ves un juego de hace 5 años Como es por ejemplo The Witcher Y The Witcher sigue siendo precioso No tienen nada que criticar a ese juego Entonces diréis ¿Y por qué las consolas no paran de sacar nuevas ediciones? ¡Dinero, dinero, dinero! ¿Adivina qué? ¡Dinero, dinero, dinero! Sigue siendo la misma basura Pero con un nombre diferente Solo que ahora uno parece un aire acondicionado Y otro parece la caja negra de un avión Y os voy a abrir un mundo Lo mejor para jugar Es... ¡Un ordenador! Y no prefabricado Ni Apple No compréis marcas Ni prefabricados de HP Hacer o esas cosas Comprados un ordenador Por piezas Es la mejor recomendación que os puedo dar De sobremesa, por favor ¡Nada de portátiles! No viajáis lo suficiente Como para justificar un portátil ¡No viajáis lo suficiente! No es que una vez al año Mi familia viaja al pueblo de al lado ¡Pues no te lleves el ordenador! Y ya está Sobremesa y por piezas Haced caso al papu de la cito Va en serio Las abuelas poniendo manteles de ganchillo sobre las consolas Esto me lo hacía mi abuela con la Playstation 2 Literal... ¿Por qué todas las abuelas hacían esto? Playstation Tachio 5 ¿Lo pilláis? Pistacho ¡Uuuh! Che, torre de Len de Minecraft No soy torre de Len de Minecraft Si sos, boludo Arre... Dea... Me descubriste El nuevo diseño de los clones de Star Wars Simplemente la serie de Star Wars no puede ir a peor Este es buenísimo Solo los más inteligentes lo comprenderán ¡Hostia, qué bueno! ¡Uuuh! Este es buenísimo Este es buenísimo ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Boricha! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wabi! ¡Wabi! La nueva Xbox ¡Ja, ja, ja! Al principio me costó verlo ¡Me costó verlo de lo bien que se camufla! ¡Lol, qué bueno! Bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros al canal Porque estoy haciendo una promoción Y es que solo por suscribirte Automáticamente Te suscribes Dale like al vídeo Para ver más memes Con Dallas Review Y aquí os dejo varios vídeos De memes review Con Dallas Review Y como siempre ¡Ostóñala! ¡Amigos, tíos!